Señores, hemos cogido velocidad de crucero. El Madrid-Zidane ha cogido la quinta marcha, de hecho van cinco victorias consecutivas. Y cuando se pone así el equipo, basta con ver la primera media hora. La primera media hora del Madrid en Ipurua es de clínic. Es para presumir, es para enseñarles las escuelas de buen fútbol. Así es como se juega al fútbol. Qué maravilla, porque cuidado, Leiva, con esa presión alta que hace Mendilíbal en su campo, esa intensidad que le meten. Es muy difícil, muchos equipos no sobreviven a eso. Pero el Madrid cuando juega con esa intensidad, con los jugadores totalmente metidos al 100% con esa calidad técnica. O sea, cuando fluye el balón entre gente como Modric, como Kroos, como Karim Benzema. Y luego encima se han aliado Rodrigo y Lucas Vázquez de las bandas que han estado superlativos. Carvajal y Mendy, increíbles en los laterales, haciendo recorrido. Ramos mandando en el área. O sea, bueno, la verdad es que, insisto, la primera media hora ha sido... O sea, si llega entre el gol de cabeza que ha fallado Karim, o la que le han forjado por el pelo de una gamba, que ha hecho una maravilla el control que ha hecho. Pero bueno, ya los dos goles que han sido el marcador, tanto el de Modric como el de Karim, con el pase de Rodrigo, maravilloso. Luego el de Modric, cómo le ha pegado ahí, sabiendo que... Porque Mitrovic es, para mí, de los tres mejores porteros de la Liga Española. Pero es que no podía con eso. Y aún así, el golazo que ha metido el Eibar, por cierto, chapó. O sea, ese toque así, majestuoso a la escuadra, para mí imparable. Ya sé que curtó a medio metro, pero es que no hay quien llegue ahí. Un gol majestuoso, insisto. Pero el Madrid luego ha sabido aguantar y soportar la presión del Eibar. Y la segunda parte, incluso, ha tenido 2-3, la de Rodrigo sobre todo, la que ha tirado a senso de falta, que puede ser 1-3. Luego ha llegado, ya se me va a decir, penalti. No es penalti. Lo aclaro, no es penalti. Para empezar, porque la posición sí que es natural. Si tú estás saltando así de espaldas, saltas así. O sea, otra cosa es que no le dan este brazo. Porque este brazo sí estaba levantado. Pero si haces así, ¿qué quieres? Que te apuntes así. Por eso el ojo del centro que tienes un poco abierto, pues estás saltando. Y le da aquí él y lo veis, está de espaldas. Eso no puede ser penalti nunca. Ahora, el otro día lo recuerdo, capa del Eibar con la mano desplegada, el sí le da así. Y no lo pitó. Eso fue así. O la de Yuri cuando se entra a Carrojal y le da de mano a mano. O sea, hubo dos manos en la era del Eibar, no pitó ninguna. Y este, que ha sido de espalda, forzado, y que es una posición natural, porque no sepa apuntar el brazo al girarse, todos ahí como locos. Vaya, que estáis deseando. Después lo que pasó ayer. Están protestando los mismos que ayer callaban con el regalo del no penalti a Jordi Alba, que encima le quería echar a Hernández Hernández. O del penalti regalado a Diego Costa, que tampoco era. O del penalti contra Bedolín, que tampoco era. No podéis quejar. Vosotros después el sábado, chanta la mua. En cualquier caso, el Madrid ha sentado sus reales. El Madrid de Cinedicia ha sentado sus reales. Hay que hacer los siglos de alto. Y ya ni que lo pare. Ya van cinco seguidas. Es verdad que el miércoles viene el Granada de mi admirado soldado. Es un equipazo. Y va a ser muy difícil. Pero como se gana ese partido, nos vamos a ir. Hay un que sean casita y poquitos. Que este año no se puede. Pero a tomar ahí el turroncito. Los justos en casa. Pero los madridistas van a estar felices. Porque este sí que está cogiendo muy buena pinta. Este es el Madrid que queríamos. Que queremos. De compromiso máximo. Calidad. Gol. Llegada. Pegada. Anticipación. Madre mía. Un Madrid total. Insisto. La primera media hora. Si alguno se lo ha perdido, pedirla. Cogerlo. Guardarlo. Y se lo ha ido ahorita. Increíble. El fútbol es eso. Lo que ha hecho Madrid la primera media hora. Eso es el fútbol.